El segundo encima, viene Necaxa, Sonny con lojero, vamos a ver que hace Víctor Hugo dentro del área, centro, le queda a Michel Gibran, se viene el tercero, el tercero, a la frente, gol, 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 rojiblanco, Michel Gibran García, excelente jugada, entra el Chagui, Guadarrama, lojero, le queda la pelota de zurda, y Michel Gibran dice, vámonos, 3 a 0 estamos ganando. Muy buena la jugada de Víctor Hugo lojero, ve que llega su compañero de frente al marco, le sirve.